Bienvenidos a mi canal Luis Fuentes Arcea DJ Junior Mez De Master Audio El Poder Absoluto El Poder Absoluto El Poder Absoluto El Poder Absoluto Estoy pensando, si colocamos algunos explosivos Adiós, ¿pero aún sigues con eso? Tenemos que hacerlo, mientras el nido siga ahí, no podremos reunir suficiente anticina, funcionaría Formamos un gran equipo ¿No? Mierda, mierda, no me sueltas, no me sueltas ¿Ves cómo formamos un equipo chingón? Mira Rahim, no tenemos explosivos Nada Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike Es imposible No sabes cómo me siento Solo puedo mirar Sentarme a ver cómo pasa todo Y no hacer nada No quiero morir aquí, Crane Así no No como un inútil Si tengo que caer, prefiero caer haciendo algo ¿Qué es esto? Tenía un vuelo que tomar el domingo Nos pusieron en cuarentena el jueves Ya había hecho las maletas Voy ya Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo Olvídalo ¿Qué es esto? Aquí, Crane ¿Me recibes? ¿Qué quieres, Crane? Quiero que reanuden las entregas de Anticina Al menos cerca de la torre Esta gente necesita ayuda Te trajimos a Harran Para que nos buscaras el archivo No para hacer de madre Teresa ¿O es que has reconsiderado la propuesta de Rice? Puede que la señorita Adhemar Esté dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo Primero denos Anticina Y luego hablaremos de lo que quiere Rice Así que ahora es nos Bueno, pues en cualquier caso Tu solicitud está fuera de discusión Las cosas con el ministerio se han puesto un poco... tensas Ahora mismo, políticamente, no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas Son unos cabrones de lo peor Lo sabes, ustedes y su puto archivo Buscaré el archivo, pero antes lo examinaré tranquilamente y decidiré qué hago con él Crane, aquí Jade ¿Me recibes? Alto y claro ¿Qué necesitas? No sé cuánto tiempo tenemos Así que, versión corta Necesito tu ayuda Rice ha convertido un colegio abandonado en un depósito de suministros Y creo que es posible que guarde la Anticina allí Si nos colamos, podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre ¿Estás conmigo? Sí, estoy contigo Hecho Nos vemos en uno de los vagones del puente ferroviario cerca del colegio Bueno, y escucha, Jade Si no conseguimos encontrar la Anticina, tendremos que hablar ¿Sobre qué? Ahora no, Jade Primero hay que intentar robar el almacén de Rice Luego, ya veremos Gracias por ver el video ¿Qué pasa? 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 ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta. Si es Anticina, la necesitamos. ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 ¡Deprisa, pendejos! ¡No tenemos todo el día para esta chingadera! ¡Y este es el último sitio donde quiero pasar la noche! ¿A alguno de ustedes se le ha ocurrido mirar en el sótano? ¡Claro que no! ¡Porque la llave sigue aquí! ¡Rápido, idiotas! ¡Nos vemos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Me echas una mano, por favor? Ah, claro. Dios, qué burro eres, Crane. No te falta asomarte por la puerta y gritar. Estamos aquí, vengan por nosotros. Oye, a veces no hay nada malo en usar el planteamiento más directo. Me lleva. Eso es... explosivo plástico, ¿no? Coge esto y llévalo a la torre. Yo me ocuparé de estos cabrones. ¿Pero qué dices? Nos enfrentaremos a ellos juntos. ¿Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería? Yo me encargo. Vete, nos reuniremos en la torre. Prométeme que no dejarás que Rahim se acerque. Ya, claro, lo prometo, lo prometo. Tú vete. Joder. Gracias. Gracias. Gracias.